Solo fingías todo el amor que me juraste era mentira Porque al final por mi nada tu sentías que te hice yo para que acabes con mi vida Darte mi amor, mi único error para mi fue darte amor Complacerte en todo lo que pedías, pero eso a ti muy poco te importó Perdí, perdí mi tiempo contigo, lo perdí Y hoy que tú dejas mi vida en el dolor A Dios le dejo que te cobre tu traición Perdí Y hoy que me dejas con el alma infeliz Que he vuelto mierda, dejas a mi corazón Tarde, muy tarde, comprender fue para mí Que fuiste un maldito error Solo fingías todo el amor que me juraste era mentira Porque al final por mi nada tu sentías que te hice yo para que acabes con mi vida Darte mi amor, mi único error para mi fue darte amor Complacerte en todo lo que pedías, pero eso a ti muy poco te importó Perdí 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 mi tiempo contigo, lo perdí Y hoy que tú dejas mi vida en el dolor A Dios le dejo que te cobre tu traición Perdí Y hoy que me dejas con el alma infeliz Que he vuelto mierda, dejas a mi corazón Tarde, muy tarde, comprender fue para mí Que fuiste un maldito error Comencia de veras Javi Mixfield